Buenas tardes, soy la diputada Edil Trudis Rodríguez Arellano de Paraíso, Tabasco. Tabasco es la gallina de los huevos de oro, lo han explotado por más de 40 años y sigue pobre, Paraíso, Tabasco. Solicito a la Secretaría de Energía su pronta intervención para que haya paridad de género en las contrataciones de la refinería de Dos Bocas, 50% mujeres y 50% hombres. Rocío es una magnífica mujer de vanguardia, sé que nos ayudará. Un abrazo a todos y felices fiestas navideñas. Muy buenas tardes.